Esta historia se trata de un niño el cual puedes ver en la calle a cualquier hora del día. Pero déjame decirte que sus intenciones no son nada buenas. Intento advertirte porque es muy probable que te lo puedas encontrar. Así que prepárate, te cuento. Te explicaré lo que dice la leyenda. Hay quienes dicen que este niño puedes encontrártelo en la calle de cualquier ciudad o país, no importa el sitio. Pero, ¿qué hace exactamente? En un momento te diré. Este pequeño de alrededor de unos 6 años, lo que hace es que si llegas a verlo fijamente a los ojos, él correrá hacia ti con una cara feliz. Pero no te confíes, ya que conforme se vaya acercando, su rostro comenzará a verse más oscuro y cruel. Si llega a alcanzarte, se va a lanzar sobre ti para luego comerte toda tu cara. Aunque sea un niño de 6 años, es demasiado poderoso, ya que no está vivo. ¿Quién es este niño? En pocas palabras, no se sabe, ya que sus padres no quisieron dar su nombre. Solo contaron lo que pasó. Dicen que estaban en la calle, cuando a la mamá sin darse cuenta, el pequeño se le soltó de la mano. Ella se dio cuenta unos segundos después, ya que cruzó la calle. Desesperada, lo comenzó a buscar y lo vio en la otra calle. El niño voltea y ve a su mamá. Mientras la observaba, comía un chocolate. No lo pensó dos veces y fue con su sonrisa hacia donde estaba su mamá. Lamentablemente, las cosas salieron mal, porque cuando cruzaba la calle, un camión atropelló al pequeño, matándolo al instante. El espíritu del pequeño fue rondando por todo el mundo en busca de su madre. Es aquí cuando volvemos a la leyenda. Si llegas a encontrarte con este pequeño que te está sonriendo, te recomiendo que corras, porque si dejas que se te suba, estarás acabado. Hay quienes dicen que igualmente mientras se les acerca el niño, pudieron ver la cara del mismo demonio. Afortunadamente, estas personas pudieron escapar y no sufrir las consecuencias que otras menos afortunadas. Así que, ya sabes. Si ves a un niño cariñoso que te sonríe en la calle y va hacia ti, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Fresher y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!